Así que siguen entrando compañeros, pero mientras los compañeros le van dando ingresos, yo voy a arrancar. Hace pocos días, el 7 de mayo, Israel, el Estado, sionista, genocida, y luego voy a explicar por qué estos epitetos sobre este Estado, inició una nueva serie de provocaciones. Hacía mucho tiempo que no eran de manera tan grosera las provocaciones sobre el pueblo palestino, pero bueno, continuó con esto. Esto tiene que ver con que el gobierno de Netanyahu está muy mal. Se había iniciado el proceso para posiblemente su destitución en el parlamento israelí, y es evidente que este hombre, que es el ala derecha del sionismo, un poco para intentar fortalecerse, como hacen siempre cuando están débiles, incentivaron un poco nuevamente todo el espíritu nacionalista de Israel, y quiso llevarse por arriba a una movilización importante del pueblo árabe, porque se había iniciado el ramadán, que es una de las fechas muy importantes para el pueblo árabe, y en particular para los palestinos, quiso pasar por donde estaban congregándose, en la plaza frente a la mezquita de Al-Aqsa, quiso pasar una movilización de los judíos más de derecha, para festejar la invasión de 1967, que fue la que terminó directamente de colonizar todo el Estado palestino. Esto fue resistido por los palestinos, y que estaban concentrados en la plaza. Hubo dos o tres días de combate, ahí en la plaza, donde por supuesto, sin armas los palestinos, y con uno de los ejércitos más armados del mundo, los israelíes, terminó, no pudieron finalmente doblegar a los palestinos, después de tres o cuatro días tuvieron que resignarse a no poder pasar la marcha por ahí, los israelíes, e hicieron otra provocación, entraron a los balazos a la propia mezquita, que es uno de los terceros lugares históricos del pueblo palestino, y ahí fue donde, desde Gaza, la resistencia desde Gaza empezó también con los misiles, y bueno, se inició, por supuesto, un combate muy desigual, donde ustedes habrán visto las imágenes tremendas de lo que implicó el bombardeo israelí, porque no hay ningún punto de comparación entre lo que pueda hacer la resistencia desde Gaza con lo que es el ejército. Porque encima tiene un arco que impide que todos los misiles entren, o sea, solo el 1 o 2% de los misiles que mandan desde Gaza pueda entrar, o sea, es más simbólico que otra cosa los misiles que puedan venir desde Gaza. Pero ellos sí, ellos sí tienen un poder destructivo tremendo, quirúrgico, y terminaron atacando a la población civil. Bueno, esto provocó 254 muertos en pocos días, palestinos, dentro de los cuales fallecieron 66 niños. ¿Por qué hay un infanticidio permanente de Israel sobre el pueblo palestino? Esto hay que saberlo. O sea, en cada una de las incursiones son decenas y decenas de niños las víctimas, además de que el grueso son población civil, ¿no? Y hubo cerca de 2.000 heridos por parte del pueblo palestino. Del otro lado de Israel fallecieron 13 personas, de los cuales uno es un niño también, no hay que decirlo, pero para que se vea la desigualdad en cuanto a lo que fue esta agresión. Bueno, el 20, es decir, 13 días después de que se inició la provocación israelí, se firmó un alto al fuego. Y hay que tener claridad de que ese alto al fuego fue un triunfo de la resistencia palestina, porque la intención de Israel era continuar, pero la resistencia que se desarrolló fue tan grande, hubo una huelga general histórica, hacía muchos años que no había una huelga general como la que se dio, que unió a los palestinos y a los árabes de adentro de Israel con los que están en Gaza y en Cisjordania, algo muy importante, porque eso le golpeó al corazón de Israel y obligó rápidamente al imperialismo y al propio sionismo a tener que dar un alto al fuego y buscar parar un poquito la agresión. Por eso los que festejaron ese alto al fuego fueron los palestinos, porque son conscientes de que otra vez más le frenaron un poco la ofensiva y que se ha vuelto a desarrollar una resistencia. Yo al final voy a tocar esto, porque es uno de los pueblos más heroicos del mundo, el pueblo palestino y sobre todo la juventud, que permanentemente se pone al frente y pese al terror y todo, permanentemente pelea por algo que es justo, que es recuperar su territorio, porque yo voy a contar cómo fue el proceso de colonización brevemente. Bueno, para entender el conflicto hay que retrotraerse Muñoz, muchos años antes. Palestina era un territorio que durante siglos, siglos con una mayoría árabe abrumadora, permitió convivir a distintas religiones. Estaba como en muchos de los países árabes, el barrio judío, que era muy minoritario. Los judíos, los hebreos en Palestina eran muy, muy minoritarios, contra todo el mito ese de que hay, nunca llegaron a ser más que un pequeño porcentaje. El grueso era población árabe. Y vivían completamente en paz. Esto hasta principios del siglo XX, sobre todo finales del siglo XIX, que es cuando se inicia un plan de colonización, porque la colonización ya lleva muchos años. Fue un plan armado y apoyado por las superpotencias de la época, incluso contó con el aval del estalinismo años después, para concretarse. La colonización que se planifica sobre Palestina tiene una característica, porque ha habido dos tipos de colonizaciones por parte de fuerzas extranjeras sobre países. Una es donde un ejército entra a un país y coloniza a la población, pero sin expulsar a la población. En este caso en particular, la política fue la de traer una población extranjera y desplazar a la población autóctona, que eran los palestinos. Ese fue el plan diseñado por el sionismo para la colonización. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, al principio, el plan de colonización, por ejemplo, hasta llegó a incluir la Patagonia argentina, porque lo que estaban buscando era un territorio para colonizar. Digo, para que lo sepan, por ejemplo, podríamos tenerlo acá, algunos que sé que hay varios compañeros de Argentina, podríamos tenerlo acá en la Patagonia, al engendro ese enclave. Después se terminó optando por una serie de cuestiones sobre Palestina. Este plan. Bueno, se inicia, se inicia, como les decía, sobre fines del siglo XIX, y no al principio del XX. En ese momento, la población de judíos en Palestina era del 3%, más o aproximadamente. Hebreos, judíos, en el territorio palestino, mayoritariamente árabe. Este plan se termina de ejecutar completamente, desde ese momento empieza el sionismo, que ya voy a contar qué es el sionismo y cómo se forma, el sionismo empieza a enviar pobladores de distintos países, judíos hacia Palestina. En ese momento, por supuesto, eran pocos, pero empieza el plan. Iban con dinero que recolectaban y compraban tierras en Palestina, hasta que, finalmente, ya sobre la década del 30, y esto va a tener la avanzada final en el año 47, ya es una invasión clara, ¿no es cierto?, del ejército que va conformando el sionismo, hasta que en el 48 se forma el Estado de Israel. Ahora, pero hubo ese periodo previo, desde fines del siglo XIX, que fueron llevando población, hasta que directamente la ofensiva final es en el 48, y forma. Ustedes tienen que saber que Israel, para que tengamos dimensión de qué, lo que hizo, sobre todo desde el 47, inició un proceso de limpieza étnica sobre la población local, yo tengo acá, incluso después les voy a leer algunas crónicas de la época, de historiadores, incluso israelíes, que han hecho la historia, ¿no es cierto?, para ver cómo fue que se fue construyendo el Estado, hay uno de ellos que, más allá de que, políticamente, puede ser que tengamos algún matiz sobre la salida, pero que es un intelectual israelí, muy importante, ha hecho un estudio, sobre todo, cómo fueron aldea por aldea, liquidando a la población local, el sionismo. Yo les voy a leer simplemente una, que fue una de las primeras incursiones del sionismo armado, porque armó una milicia, ¿no es cierto?, cómo fue la incursión, en una de las primeras aldeas que encontró, donde eran toda población árabe, los árabes estaban en pequeñas aldeas, esto fue el 9 de abril del 48, incluso todavía no se había fundado, se fundó en mayo el Estado, o sea, ya previo a la fundación. Las tropas judías ocuparon la aldea de Deir Yassin, esta es una investigación de los archivos del ejército israelí, sacada del ejército israelí. Al irrumpir en la aldea, los soldados judíos rociaron las casas con fuego de ametralladora, lo que mató a muchos de sus habitantes. Después de eso, se reunió a los demás aldeanos, y se los asesinó a sangre fría. Los cadáveres fueron maltratados, y cierto número de mujeres fueron violadas, antes de ser asesinadas. Fashin Zayshan, que tenía 12 años en esa época, recuerda cómo vio asesinar a su familia delante de sus ojos. Nos llevaron uno detrás de otro, dispararon a un anciano, y cuando una de sus hijas gritó, le dispararon a ella también. Luego llamaron a mi hermano Muhammad, y le dispararon enfrente de nosotros. Y cuando mi madre, que llevaba a mi hermana Udra en sus brazos, pues todavía estaba amamantando, se arrojó sobre él llorando, también le dispararon. Los soldados también le dispararon a Zaydan. Lo habían puesto junto con otros niños, en fila contra una pared, que rociaron con balas, solo para divertirse antes de marcharse. Tuvo suerte de sobrevivir a sus heridas, y por eso contó esto que estamos repitiendo. Bueno, ¿cuál fue la táctica de esto? En algunas aldeas como esta, directamente asesinaban a toda la población, destruían, dinamitaban las casas, y después iban a otra aldea, y le contaban lo que habían hecho para que el terror hiciera que algunos se fueran. El que no se iba, hacían esto. Así fueron aldea por aldea, en lo que era el territorio palestino, provocando lo que fue una limpieza étnica, este ejército que estaba armado por Inglaterra, que había colonizado previamente a Palestina. El resultado hoy, ¿cuál es? De esa política que tuvieron. Hoy hay 5 millones de palestinos, 5 millones de palestinos que viven en campos de refugiados o en los países de alrededor, Líbano, Jordania, Siria, etc. 5 millones, que directamente los agarran. En Gaza, que es un pequeño, yo después voy a mostrar un mapa, viven 2 millones, que es un gueto tipo el apartheid, donde ni siquiera tienen agua, porque dependen directamente de que el agua se la dé y hay puestos fronterizos que hacen que tengan que pedir permiso para entrar o salir. Y hay otros 2 millones 400 alejados de Gaza, en la otra punta del territorio histórico que es Cisjordania. Bueno, así vive hoy en día el pueblo palestino y el grueso del territorio, por supuesto, lo tiene ya esta población que colonizó. Todavía quedan dentro de lo que es el Estado de Israel 2 millones de árabes y palestinos, que son de segunda, o sea, ni siquiera, porque hace poquitos años terminaron de votar la legislación de que la religión es el hebreo, el idioma es el hebreo, y por lo tanto, no tienen prácticamente ningún derecho los que viven ahí. O sea, en eso terminó, en el siglo XXI, pero fue un proceso permanente de limpieza étnica con distintas ofensivas sobre la población. Después Maher, por ejemplo, va a contar la otra gran ofensiva, porque esta es la del 48, que fue la del 67, donde directamente se quedan con todo encima, se quedan con parte del territorio también de otros países de la región. Pero bueno, yo para que sepan, o sea, que hoy actualmente en el Estado, además de la gente que expulsaron directamente del territorio histórico hacia otros países, los que viven adentro, viven en una situación parecida a la parte de Sudafricano. Digo, para saber cuál es la situación real. Ni siquiera tienen agua, ojo, porque, ¿cuál fue? Los que no lograron echar fuera de los territorios, los fueron arrinconando sobre los peores lugares, sobre prácticamente en el desierto, ni siquiera tienen agua, el agua pasa por lo que se apropiaron los israelíes, por eso ellos son los que abren o cierran las canillas del agua sobre Gaza, por ejemplo. Entonces, esa es la situación actual. Ahora, pasó mucho sobre esto. ¿Cuál fue el verso del sionismo que creo que, porque nosotros tenemos una misión muy importante, que es apoyar la resistencia palestina, pero combatir también todo un discurso muy armado por el imperialismo y por sus voceros, que lo vemos en cada uno de los países, demostrar que, en realidad, Israel era el dueño de ese territorio, los israelíes. O sea que, y que las víctimas son los israelíes que son atacados por un grupo de terroristas árabes, es un poco medio la idea, no es cierto, que se quiere hacer y el imperialismo apoya todo esto porque ese enclave de Israel es un enclave imperialista para mantener a raya a todos los pueblos de la región, a todo el mundo árabe, así como tienen a Colombia, para todo lo que es Centroamérica, y bueno. Malvinas, por ejemplo, en Latinoamérica, para actuar sobre el cono sur, y así, bueno, podríamos hablar en todo el mundo. El sionismo inventó la fábula de que los judíos eran un pueblo sin tierra y que Palestina era una tierra sin pueblo. O sea, inventó la fábula de que no había pobladores, algo completamente falso, estaba poblada completamente. Por eso diseñaron un plan de limpieza étnica. Y ojo, está en los documentos, yo no los quiero aburrir, pero los documentos de la época, todo este plan está documentado, incluso porque una cosa es lo que venden afuera, pero entre ellos se dice la verdad. O sea, ellos diseñaron un plan para sacarse encima. ¿Por qué lo diseñaron? Porque este es un punto muy importante para saber. Los judíos que originariamente eran un pequeño grupo que estaba en la región palestina, eran, sobre todo durante la época del feudalismo de la Edad Media, y más por la característica de la zona, eran los comerciantes. Y cuando vino una gran crisis, estamos hablando de hace dos mil años, más o menos atrás, empezaron a emigrar de la región, se fueron hacia la Europa Central y hacia los países de Europa Oriental. Eran pequeñas comunidades que se iban buscando trabajo, como hoy hacen los inmigrantes, por ejemplo, de África, de Sur, que se van a todos los países en busca de trabajo, empezaron a emigrar y se hicieron pequeñas comunidades en los países, sobre todo de Europa Central y Europa Oriental, y como en esa época no existía el comercio, sino que en el feudalismo todo lo que se producía era consumido por el señor feudal o por los campesinos que trabajaban para el señor feudal, no había excedente que se comercializara, pero había algunos productos que sí había que comercializar, los judíos se empezaron a encargar de esa tarea, que era marginal en la época, que era la de vender entre sí algunos productos y también empezar a prestar dinero, o sea, fueron los primeros que iniciaron en una época donde todavía el dinero no era esencial, ellos eran un poquito los que actuaban como pequeños financiistas en todo ese proceso y tuvieron durante muchos siglos una gran prosperidad, esas pequeñas comunidades que se hacían. El marxismo ha estudiado el desarrollo de los judíos y ha llegado a la conclusión, incluso después si quieren podemos hasta darle bibliografía para el que quiera leer de que esas pequeñas comunidades de judíos se transformaron es un pueblo que en realidad era un pueblo clase, o sea, porque era una clase social en la Edad Media, era el que se encargaba de pequeños actos de comercio y de la usura, porque era el que prestaba y después cobraba, era una, mientras estaba el señor feudal y el campesino existía otra clase social y era el judío que se encargaba de estas tareas. Esa tarea medio la hicieron en todos los países donde iba, porque eran las características que tenía. Ha habido otros pueblos clases como este, por ejemplo, unos son los gitanos también, pero ha habido varios en la historia de pueblos sin territorio, pero que a su vez tenían cierta idiosincrasia que mantenían ciertos elementos comunes, vivían en guetos. Ahora, ¿qué pasó? Durante muchos siglos esta gente prosperaba y eran buenos, eran bien considerados en las regiones y eran tipos importantes, acaudalados, pero cuando empieza a entrar el capitalismo, la burguesía que empieza a ascender empieza a asumir ella esas tareas, o sea, las burguesías locales de los países empieza a asimilar las tareas de comercio e empieza a asimilar también las tareas financieras y empieza a ver como un competidor a estos grupos de judíos que no se habían asimilado a las poblaciones nativas. Esto pasa en todo el este de Europa, en Europa Central y empiezan ahí ya a ser, empiezan a ser atacados por las burguesías de los lugares y como siempre pasa en los momentos donde la burguesía pasa por crisis y necesitan, empiezan a hacerse campañas contra los judíos parecidas a las que se hacen hoy contra los inmigrantes, de que son ellos los culpables de la crisis, que son los usureros en casi toda Europa y empiezan a ser víctimas. De persecuciones, etcétera, etcétera. Este es un proceso que se va dando a través de siglos y que hace que los judíos cada vez más se agrupen en guetos y empiezan a ser realmente víctimas de opresión. Por eso los primeros que defendíamos era la izquierda revolucionaria de la época con Marx, etcétera, que defendían el carácter de... El máximo de la opresión llegaría con el nazismo posteriormente, porque la ideología era que eran los culpables de los problemas, como hoy son los negros o los que dejan morir, ustedes ven, la barbarie capitalista de dejar morir niños y gente que pasen barquitos, ¿no es cierto?, de un lado a otro de África que quieren ir a Europa. Bueno, en aquel momento se los agarra a él. Eso hace que se radicalice el pueblo judío, los pequeños grupos judíos, muchos de ellos, incluso sobre fines de siglo, se forman dos asociaciones, una de izquierda que se va a asociar incluso durante mucho tiempo a la socialdemocracia, incluso va a trabajar junto con los bolcheviques, porque se radicalizan por la opresión. Ahora, los sectores más acomodados del judaísmo ven un peligro en que todos los judíos se hagan de izquierda, porque después empieza a ganar peso la izquierda revolucionaria en Alemania, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata se hace de masa, los bolcheviques después toman el poder, y hay, o sea, un plan que en un principio había sido de fines de siglo, de ver si se hacían de un territorio, porque ya estaban muy agredidos, un caso famoso, el caso Dreyfus, que polarizó a toda la sociedad francesa, o sea, había mucho antisemitismo en la sociedad y en un sector de cosas, la idea esa que se había empezado a gestar de un Estado gana mucha fuerza y se crea, el mismo año que se crea el BUN, que es esta organización de judíos de izquierda, se crea también la organización sionista. que es una organización montada por los sectores más acomodados con la idea, en principio, de combatir a la izquierdización de todos los judíos, contenerlos en una organización de derecha y empiezan a gestar este plan para arrancarlo, sacárselos de encima a los judíos que se izquierdizaban, llevárselos a otro lado. Ese plan es apoyado por todas las burguesías de Europa y por el zar, el zar, por eso se reúnen, los creadores del sionismo se reúnen, por ejemplo, con el zar en Rusia, con los gobiernos de toda Europa que ven con satisfacción, bueno, saquémonos de encima esto, o sea, que están en todos lados, son una competencia para la burguesía en ascenso y ahí se empieza a armar esta idea de recuperar un territorio y bueno, surge el sionismo con la idea de recuperar el territorio y bueno, y ahí va creciendo la idea de Palestina con un verso, un mito de que en realidad habían sido expulsados de Palestina cuando es falso, nunca, nunca, siempre fueron una minoría y se fueron solos a hacer negocios a otro lado y por lo tanto la población autóctona siempre fue la población árabe-palestina y ahí empieza esta, o sea, esa es la base ideológica del sionismo que gana la población, no siento diciendo, bueno, acá nos atacan, etcétera, etcétera, creemos nuestro estrado y se ganan a una franja importante de los círculos que sufrían permanentemente progroma, etcétera, ni que hablar de lo que fue el nazismo, ¿no? O sea, y empiezan de a poco a trasladar población hasta que después, después de la Segunda Guerra Mundial ya directamente se produce el traslado y un plan más orquestado. en Palestina desde la Primera Guerra Mundial era una colonia inglesa, el plan de Inglaterra de la Primera Guerra Mundial con los sionistas es que después de que ellos se vayan le iban a dejar un poco una parte bajo el comando de ellos, después de la Segunda Guerra Mundial ya Inglaterra empieza a retirarse de la colonia y bueno, y ahí es cuando ya el sionismo pasa a la acción. Al principio le habían prometido que le iban a dar un 30% del territorio cuando se fueran los ingleses, esto en acuerdo con Estados Unidos y con la URSS, también tengo declaraciones de Stalin diciendo que apoyando con todos los porque se quería sacar de encima Stalin también a los judíos de la propia URSS que muchos de ellos que eran habían sido parte de la vieja guardia bolchevique también y pasan a la ofensiva ¿no es cierto? en el 48 en el 48 le dan más porque cuando en el arranque el plan de partición de Palestina le dan a una población que era completamente minoritaria ese plan cuando se funda el Estado le dan a una minoría le dan el 55% del territorio y las tierras más fértiles y dejan a Palestina con las tierras prácticamente improductivas pero en ese momento le dejan el 44 vamos a ver cómo en los años los siguientes le quitan el 100% a los palestinos hasta llegar a la situación actual bueno se inicia una guerra por supuesto porque los pueblos árabes esto es visto como una provocación no solo hacia Palestina sino a los pueblos árabes la limpieza étnica empieza a actuar porque la gente aterrorizada las familias empiezan a irse y muchos se van llevándole un problema a los países de la región y se inicia una guerra con Egipto bueno Siria etcétera etcétera los países vecinos esa guerra es derrotada porque el ejército es armado hasta los dientes por todo lo que era y apoyado por la URSS que eso es lo más trágico que es que la URSS juega un rol contra el revolucionario directo porque apoya al sionismo contra la resistencia contra la resistencia árabe confundiendo al mundo porque tenía todavía el halo venía de derrotar al nazismo o sea tenía un gran prestigio en la Unión Soviética y apoya a los sionistas contra el pueblo palestino lo cual desarma un poco a toda la resistencia a nivel internacional que no sabe bien dónde está parado dónde estar parado es una acción conjunta de Inglaterra que le facilita las armas ¿no es cierto? que era el ocupante y antes de retirarse le permite la entrada con todo al sionismo y se inicia lo que yo les conté recién el proceso este de limpieza étnica que va a durar hasta nuestros días yo creo que el mito por lo tanto ese de que no había pobladores bueno es completamente falso para llevarlo a la realidad tuvieron que sacarse encima la población nativa el mito de que en realidad palestina era del pueblo judío está demostrado históricamente que no es así el problema judío se formó de otra forma y le buscaron una solución acorde a los intereses del imperialismo y de aquel momento la burocracia soviética que venía de pactar en Yalta y Posdam una división del mundo y esa parte le tocaba al imperialismo y por eso ayudó a que ahí se pusiera este enclave que ha actuado sobre contra los países contra los países árabes en el proceso de resistencia hay que decirlo de que el pueblo palestino empezó una lucha denodada casi desarmado por completo traicionado por todos los que se suponían que tenían que ser sus aliados etcétera pero hasta el día de hoy nunca pudo ser frenada la resistencia nunca nunca pudieron ¿qué decía la partición cuando se forma cuando se formó el Estado de Israel? que bueno que la política del imperialismo era hacer dos estados un Estado para el Estado de Israel y un Estado palestino aunque nunca fue aceptado esto por el sionismo porque el sionismo y está escrito en los documentos de la época que dijo agarremos lo que nos dan ahora pero una vez que armemos el Estado empecemos una política para quedarnos con todo el territorio esa fue la política desde el primer momento del sionismo está escrita planificada etcétera arrancó el 55% pero siempre boicoteó la posibilidad de que se hiciera un Estado palestino en el resto de los territorios sino que empezó una política de colonización de mandar colonos a los territorios que supuestamente tenían que ser para Palestina hasta llegar en el 67 a desarrollar otra guerra y quedarse con todos los territorios que es la situación un poco que queda actualmente después Maher se va a detener en ese periodo en ese proceso se formó una dirección la OLP que la Organización para la Liberación de Palestina que fue una organización muy importante porque nucleaba aunque estaba dirigida por una organización era un gran frente de todas las direcciones árabes que se habían habían combatido desde el inicio a este Estado que se había creado y se fundó la OLP que se funda en el 64 más o menos en el año 64 se funda sobre la base de un programa que tenía la siguiente la siguiente consigna destrucción del Estado de Israel no aceptar no aceptar el Estado de Israel no reconocerlo pelear por destruirlo y recuperar los territorios todos los territorios la repatriación de todos la gente que había sido expulsada de sus tierras y estaban los colonos la repatriación y la construcción de una palestina laica laica que es muy importante porque la organización de los palestinos siempre fue laica laica en sus orígenes y una palestina no racista donde pudieran convivir todos los pueblos porque nunca los palestinos tuvieron como línea sacar a los judíos pero sí una organización dirigida por los que fueron los ocupantes históricos que son los palestinos esta organización contó con un gran apoyo mundial y permitió que la causa palestina se extendiera a todo el mundo ahora la actuación del estalinismo que actuaba sobre esa dirección etcétera durante muchos años hizo que esta dirección traicionara la lucha palestina en el año 93 yo estoy resumiendo porque después Mayer va a profundizar sobre alguno en el año 93 esta organización en la OLP firma unos acuerdos bochornosos que son los acuerdos de Oslo donde reconoce por primera vez pero fíjense desde el 48 recién en el año 93 reconoce al Estado de Israel y acepta la política de los dos estados que siempre había sido rechazada porque la gente no quería un pedacito de su Estado quería todo el territorio ¿no? esto esta aceptación le da una mano tremenda a Israel porque le permite legalizarse hasta ese momento nadie había reconocido en el mundo árabe la existencia de Israel como Estado todo el mundo lo tenía como lo que era un enclave colonial que por lo tanto armado artificialmente sobre la base de limpieza étnica un Estado de apartheid pero en ese momento la dirección lo acepta y empieza otra historia en el pueblo palestino porque el sionismo se aprovecha de eso para pasar a una ofensiva ya total y se da un fenómeno político que es que el mundo árabe y sobre todo el palestino empieza a romper con esa dirección histórica por la traición y ahí se empiezan a fortalecer los sectores extremistas islamistas que son los que se mantienen todavía en una política radicalizada contra Israel o sea se va produciendo un cambio de la base social de la OLP que era laica donde había fuerza incluso marxista de algunos sectores esa traición le abre el camino a las direcciones islamistas que se mantienen más firme en el reclamo de destrucción de Israel y por eso van ganando mucho peso en la región aunque lo central es una vanguardia que no ha dejado de luchar sobre todo de las juventudes que han protagonizado distintas intifadas sobre todo una que se produce en el 2000 que coincide con la derrota de Israel en el Líbano y que es una cultura que ha venido peleando hasta hoy y que creo que hoy se ha reactivado con el último proceso y nuevamente estamos en los inicios de una intifada y es una intifada esta que claramente ha desbordado a las direcciones y ya no solo a la vieja dirección que mantiene todavía un presidente en la autoridad nacional palestina que sigue un poco la línea de lo que era Arafat y toda la dirección sino también ojo que es una elección que ha empezado a pasar por encima de la dirección islamista porque unos y otros en todo este proceso más allá de que tienen alguna bomba de vez en cuando de hecho han ido permitiendo que Israel gane terreno en el plano internacional por eso es muy importante la vanguardia que acaba de derrotar esta nueva provocación y que es una vanguardia que está a tono con la vanguardia mundial porque y acá yo con esto termino Palestina no se va a liberar por sí solo aunque viene impidiendo la resistencia palestina que se estabilice y se legalice el estado sionista que es un estado genocida genocida porque la línea que tiene es la limpieza étnica total quiere ir hasta el final la última provocación fue para echar a los palestinos que quedaban en un barrio por ejemplo de Jerusalén del Este porque quiere quedarse con todo Jerusalén o sea la línea de ellos es clara limpiar limpiar hay una vanguardia que lo sabe por eso está decidido a dar la vida por esto y sin dirección y todo pelea pelea ahora la liberación de Palestina va a estar ligada a la unidad de esa vanguardia con las rebeliones que se están produciendo en el mundo árabe ¿por qué? porque lamentablemente la traición de la OLP fue acompañada de la traición de muchas burguesías árabes que avalaron el acuerdo de Oslo y a partir de ahí reconocieron a Israel y empezaron a negociar ¿por qué? porque el ascenso son burguesías y oligarquías muchas de ellas asiáticas en sus métodos ultra reaccionarios y represivos que prefirieron que se estabilice ese gendarme a impulsar una movilización que se los podía llevar puesto a todos los jeques y a todos los gusanos que existen al frente de los estados árabes desde hace dos o tres años ha empezado a haber rebeliones y revoluciones en los países árabes la lucha por liberar Palestina está íntimamente ligada a la revolución y a la rebelión que se está dando en todos los países árabes por eso nosotros que impulsamos la destrucción de ese estado porque es un estado que nunca debería haber existido no hay paz posible no hay dos estados no hay nada eso se ha demostrado que no hay ninguna posibilidad de la paz o la paz de los cementerios de Israel directamente liquidando hasta el último de los palestinos que es lo que quiere el sionismo que es una fuerza nazi que aplica los mismos métodos que aplicaron los nazis contra ellos se la está aplicando al pueblo de Israel es esa una solución para eso hay que derrotar a la revolución mundial algo que no van a lograr los sionistas o la otra es que la revolución en Medio Oriente termine expulsando al invasor derrote a los imperialistas y por eso nosotros el apoyo fundamental a Palestina es apoyar su causa pero apoyar también la rebelión en el Líbano la rebelión en Irán en Irak la rebelión en Egipto porque todo el pueblo está revolucionado en el área el imperialismo salió corriendo a parar la mano en esta última avanzada a pedirle por favor la paz a todos estos la ONU acaba de sacar una resolución condenando un poco los excesos de Israel más allá de que la apoyan con toda la letra por el pánico que tenían de que esto esta nueva provocación de Netanyahu para ver si se fortalecía electoralmente no terminaba siendo un espolvorín en todo el Medio Oriente y se le iba todo el caxo hay un debate en la izquierda muy importante que tenemos que saber en la izquierda atroz y revolucionaria porque hay sectores hay sectores que han abandonado el apoyo a la consigna histórica de destrucción del Estado de Israel y por una palestina laica no racista etcétera la ven burguesa a esa consigna a la consigna nosotros ojo hemos tenido el mismo problema por ejemplo con la independencia de Cataluña de si hay que apoyar o no el proceso de independencia y va a ser una Cataluña burguesa entonces apoyemos la Cataluña socialista si nuestra estrategia es un Medio Oriente socialista es una palestina socialista estamos convencidos que la salida no pasa por una palestina capitalista pero no vamos a ganar apoyo de las masas los revolucionarios en el Medio Oriente y sobre todo en Palestina sin ser los campeones en apoyar el reclamo histórico del pueblo palestino el reclamo histórico de la vanguardia que se moviliza que arranca por sacarse de encima a Israel y autodeterminarse y serán los pueblos los que decidirán cuál es su futuro nosotros los socialistas tenemos que acompañarlos y desde ya discutir con ellos que la única forma de mantener ese Estado independiente laico y coso es ligándose a la revolución mundial y al socialismo pero los socialistas haciendo propaganda del socialismo sin meternos hasta los puétanos en el apoyo concreto a la lucha que están dando los pueblos sin dirección con direcciones traidoras para recuperar su territorio y porque se autodetermine la gente no que nosotros nos autodeterminemos por ellos sin esa pelea concreta no va a haber socialismo en el mundo ni en el mundo árabe porque no vamos a ganar la simpatía y el apoyo del mundo árabe y esto por eso nosotros que somos socialistas y peleamos por la revolución socialista en Medio Oriente para llegar a la revolución socialista tenemos que apoyar el reclamo histórico de destrucción del Estado de Israel y recuperación de los territorios para que se autodetermine el pueblo palestino vuelvan la gente que está en el exterior fruto de la limpieza étnica vuelvan a su territorio histórico y se autodeterminen y ahí nosotros pelearemos para que esa autodeterminación no solo construya un nuevo Estado sino que ese Estado sea socialista muchas gracias Maher ha habido muchas preguntas algunas la han respondido los compañeros otras están en el chat como son tantas seguro algunas se nos va a pasar pero yo voy a intentar retomar algunas y ya ir al cierre que ha sido muy interesante la charla creo que contar con con Maher con Chaya le ha dado una riqueza muy importante a la actividad tenemos más compañeros de la Liga Internacional Socialista en Medio Oriente nosotros tenemos compañeros por ejemplo en Turquía que es otro actor importante de la región también tenemos compañeros en Argelia estamos iniciando trabajos en Irán y en Irak por lo tanto la LIS está creciendo en la región y yo creo que tiene que ver con el nuevo momento que vivimos estamos viviendo un momento de grandes cambios de grandes búsquedas de alternativas yo para responder algunas más históricas que hicieron por el chat el tema de el estalinismo yo creo que el estalinismo apoyó la creación del Estado de Israel por varias causas una de esas causas es que el estalinismo que fue la reacción hacia el interior de la Unión Soviética se hizo reaccionario completamente parte de esa política contrarrevolucionaria tuvo que ver con la negativa a la autodeterminación de los pueblos la Unión Soviética fue una cárcel de pueblos y por lo tanto el estalinismo desarrolló una política completamente opuesta a la autodeterminación porque apoyar la autodeterminación implicaba ir en contra de sus propios intereses porque por ejemplo sobre Ucrania y todas las repúblicas se aplicó un régimen completamente autoritario esto por un lado por el otro se quería sacar de encima también a parte de las pequeñas poblaciones judías que había como parte al igual que las burguesías de Europa querían sacarse de encima poblaciones que como eran oprimidas y el régimen estalinista ustedes tienen que saber que los bolcheviques lucharon por liberar de la opresión a los palestinos que eran atacados permanentemente en progrom que eran grupos fachos que iban sobre las comunidades judías los asesinaban era o sea precisamente los bolcheviques se hicieron fuertes en la en toda la la comunidad judía por eso muchos de los líderes incluso del partido bolchevique eran judíos como Trotsky para pero todo un ala izquierda se corrió hacia el y cuando viene la reacción cuando viene la reacción y el estalinismo se hace fuerte y liquida la vieja guardia bolchevique muchas de esas vieja guardia y muchos de los judíos eran simpatizantes de la oposición de izquierda y eran simpatizantes de todo el proceso revolucionario y se hicieron anti-estalinistas por eso se los quería sacar también de encima y por eso también apoyó esto y después porque fue parte de los pactos de Yalta y Podra porque cuando termina la segunda guerra mundial se juntan los triunfadores el estalinismo a través de la Unión Soviética aprovecha eso junto con Inglaterra y Estados Unidos y un poco se dividen las influencias en el mundo y toda esa área toda el área del Medio Oriente la canjea porque le dejen tranquilo toda Europa del Este al estalinismo estoy haciendo un resumen pero por todo esto apoyo si quieren ya que estamos hay varios libros incluso después vamos a imprimir nosotros los nuestros pero por ejemplo cómo intervenía el representante de Stalin en la reunión donde se vota la creación del Estado de Israel apoyando por supuesto Israel dice yo se lo leo brevemente para que tengan idea del estalinismo las barbaridades dijo así esta fue la intervención en la ONU cuando se crea el Estado la delegación de la Unión Soviética no puede expresar su espanto por la posición de los países árabes o sea se espanta porque los países árabes se niegan a aprobar el Estado de Israel dice entonces la delegación de la Unión Soviética no puede dejar de expresar su espanto por la posición que los países árabes adopteran en la cuestión palestina todos nos quedamos sorprendidos de ver a esos estados que declaran la guerra contra el Estado de Israel o por lo menos alguno de ellos recurrir a las armas y entregarse a operaciones militares con el fin de reprimir al movimiento de liberación nacional judío que nace en Palestina o sea unos traidores pero no solo eso compañeros pusieron a través de Checoslovaquia mandaron armas y aviones a los sionistas para que derrotaran a los pueblos árabes que se levantaron contra contra la la creación del Estado de Israel y no solo eso el rol más pérfido que lo dije antes fue que confundieron al mundo porque ellos que tenían mucho prestigio la Unión Soviética porque venía de derrotar a los nazis pocos años antes utilizó ese prestigio para decir y vía a los partidos comunistas de todo el mundo para apoyar al Estado genocida israelí contra el pueblo palestino o sea por eso el rol es nefasto del estalinismo el rol que jugó en ese momento pero el factor objetivo fueron los pactos de Yalta y Podam donde se dividieron intereses económicos políticos desde allá el imperialismo ¿por qué apoyo la creación? tuvo mucho peso el tema de sacarse de encima las poblaciones judías que se estaban corriendo hacia la izquierda eso fue un factor pero el otro fue hacer un enclave colonial para tener un control sobre una zona estratégica por varias cosas por un lado por las riquezas como se dijo acá porque es una zona el petróleo etcétera el agua lo que contaba Maher pero también otra cosa que desarrolló Maher por el lugar estratégico que juega ese lugar en relación a todo el Medio Oriente y a la conexión entre el Medio Oriente y el Occidente ¿se entiende? Entonces es una zona estratégica donde construyeron un enclave colonial para tener desde bombas nucleares un ejército poderoso para actuar si se descontrola esa región entonces el imperialismo ha tenido esa política de construir esos enclaves ¿por qué les interesa Malvinas? por ejemplo acá porque hay muchos compañeros de Argentina Malvinas son rocas que muchos no tienen gran importancia hay algo económico pero bueno vienen chinos a llevarse la riqueza de todo el mar y sin necesidad de un enclave ¿por qué hay un enclave colonial de Inglaterra apoyado por Estados Unidos? porque si el día que salga la revolución compañeros no van a venir desde Inglaterra ni de Estados Unidos a intentar jodernos lo tienen aquí cerquita o sea son enclaves coloniales que van poniendo para actuar sobre la revolución mundial no quiere decir que van a triunfar por eso porque pese a todas esas bases varias veces los pueblos los hemos derrotado pero esos son los intereses de por qué armar estos enclaves coloniales sobre la región y por qué mantenerlos a fondo ¿es Israel un Estado democrático? para nada es un Estado terrorista genocida que tiene una libertad para los que son judíos pero oprime a todos los que no lo son y mantiene una situación de gueto ojo yo le digo para que tengamos claridad en Sudáfrica se votaba también pero sin embargo el único problema es que votaban los blancos no votaban los negros y acá pasa lo mismo acá los que votan y tienen derechos son los usurpadores ¿no? no el territorio original lo siento que es el territorio árabe sino que a eso lo ponen en guetos las resoluciones son tremendas yo no tengo tiempo pero cada año votan una ley mayor para mantener más oprimidos a los árabes los últimos de hace dos años declarar el Estado como teocrático por lo tanto si no sos judío ni tenés la religión judía no podés no podés prácticamente tener ningún derecho sobre el tema y desde ya en la franja de Gaza que yo acá les voy a mostrar un mapa que no sé si mi compañera lo va a poner estaba por acá para que vean un mapa a ver si va ahí está o sea por ejemplo en el mapa ustedes fíjense ustedes tienen a la izquierda la Palestina histórica ¿no? en el 47 o sea cuando el plan de partición que hace la ONU apoyado por Rusia por todo ustedes van a ver que le dejan a Palestina el 44% a los palestinos el 44% del territorio después van a ver que en el 67 se roban más territorio todavía y que lo verde es lo que va quedando de Palestina y la situación actual es la que ustedes ven al final en 2020 esa franjita chiquita que es Gaza por ejemplo que es la franja la franjita esa que queda a la izquierda en el último mapa o sea ahí vienen dos millones de personas por ejemplo o sea la misma población de todo el resto de judíos está entre esa franjita y esos pequeños lugares verdes que ustedes ven que es la franja de Gaza que está ocupada por el rey porque ellos son israelíes que controlan quien entra quien sale el agua etcétera etcétera o sea y aparte porque ningún pueblo puede ser libre si oprime a otro y ahí la base la base esencial es democracia para el judío sobre la base de oprimir a la población histórica garantizar la limpieza étnica el asesinato etcétera ustedes saben que por ejemplo Israel tiene permitida la tortura es uno de los pocos estados que tiene permitida legalmente la tortura por supuesto no se le aplican a los israelíes se le aplican a los árabes y como hay cantidad tremendo de presos etcétera de décadas a las cuales ha permitido aplicar la tortura es un estado nazi que con el velo democrático con el velo democrático y una gran campaña imperialista pero que en realidad los nazis también votaban o sea recuerda que Hitler salió por votación no tenía nada que ver eso con democracia o el propio Mussolini por ejemplo y muchos otros el problema es que lo que es ojo el sionismo por la época en la que creció donde todo donde el movimiento judíval izquierda desarrolló un mensaje y un discurso que intenta emparentarse con un movimiento de liberación y socialista porque ustedes saben que por ejemplo hablan de que los kibú que son las colonias que van metiendo adentro de los pocos territorios palestinos la táctica después de que hicieron toda la limpieza étnica y que toda la táctica hasta el día de hoy es mandar gente para que se apropie de tierra cerca de un lugar palestino y después ir fortaleciendo ahí y expulsarlos pero dicen que son socialistas por ejemplo los kibú que son una experiencia socialista o sea ojo pero el verso es nacional socialismo eso es lo que es es una cosa nazi entonces bueno no tengo tiempo pero después les voy a recomendar porque hay muchos libros para ver cómo fue toda la historia algunos de ellos los vamos a sacar por nuestra editorial así que no los compren de otra por favor para que podamos seguir teniendo la posibilidad de seguir imprimiendo el tema de yendo ya a la actualidad aparto de 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 Estados Unidos ha estado detrás desde el principio digo porque hubo algunas preguntas por eso cuál es el rol de Estados Unidos o sea cuando el sionismo se apoyó en primer lugar en Inglaterra que era la que estaba era los que dominaban Palestina después de la primera guerra mundial toma el control de Palestina lo toma Inglaterra con los ingleses trazan el plan de colonización pero pero los sionistas cuando se dan cuenta que después de la segunda guerra entra en decadencia Inglaterra y el imperialismo ascendente es Estados Unidos empiezan a negociar con Estados Unidos y ya cuando se da la instalación del Estado ya es con Estados Unidos con el que tienen la relación fundamental en la región y por eso cuando hacen pacto Yad y Potsdam que es el gran pacto después de la segunda guerra mundial es Estados Unidos el que se queda con esa región y por eso desde ahí la relación histórica que tienen con Israel ¿no? Bueno yendo ya para otra parte que es el el tema de la dirección palestina que también preguntaron muchos la ANP que es la Autoridad Nacional Palestina que surge después de los acuerdos de Oslo o sea hasta Oslo era la OLP la organización que era la representante del Estado palestino cuando se da a Oslo y firman y traiciona la OLP se forma la Autoridad Nacional Palestina que sigue la política de traición porque hoy hoy está desprestigiada completamente la Autoridad Nacional Palestina y toda la insurrección esta que hemos visto en los últimos días es contra ella porque es un rol tremendamente traidor y vendido al imperialismo la traición que produce Al-Fatah que era el partido el partido de Arafat el que controlaba la OLP y que después controla la Autoridad Nacional Palestina es lo que le abre el camino a otras organizaciones más de izquierda el Frente de Liberación Palestina por ejemplo es un frente que todavía sigue peleando contra el Estado de Israel y es parte de estar en los territorios ocupados yo tuve la oportunidad en el viaje que hicimos ahí al Líbano antes de que antes de que se viniera la pandemia de entrevistarme con ellos en los campamentos por ejemplo junto con Mar que fuimos a recorrer los campamentos que es un sector más de izquierda más marxista pero la traición la traición de la OLP lo que generó es que el movimiento de Massa se apoyara mucho en el islamismo radical que hasta ese momento no tenía peso porque Palestina y el movimiento de liberación palestino siempre fue laico y la pelea que era para hacer un Estado de laico donde pudieran convivir todas las religiones porque así era la Palestina histórica antes de que se diera la invasión y la colonización en Palestina antes convivían todas las religiones por eso están los tres centros los tres lugares importantes de las tres religiones y sin embargo se convivía perfectamente en paz sin ni haber ninguno o sea fue el sionismo el que empezó a meter eso pero la OLP luchaba por volver a ese momento cuando traiciona ahí se empiezan a fortalecer los sectores islamistas no solo en Palestina sino también en toda la región aunque ahora se han empezado a debilitar nuevamente porque tampoco han solucionado el problema los islamistas extremos que si bien son el sector más combativo por ejemplo en el Líbano Hezbollah se fortaleció porque fue un poco la fuerza de choque que expulsó a Israel de los territorios ocupados en el Líbano en el 2000 y por eso tienen todavía mucho prestigio pero fíjense que en el Líbano por ejemplo la rebelión que se dio en el año 2019 fue contra el régimen y el gobierno que incluye a Hezbollah porque son fuerzas capitalistas o sea que aún en esos lugares como en el Líbano y todo han gobernado para fortalecer un pequeño grupo de capitalistas ellos se han hecho capitalistas y no para desarrollar porque el pueblo lucha por libertad pero también lucha por vivir mejor y lo mismo pasa un poco también al interior de Palestina por eso es muy importante el ascenso este que se está dando porque hay una vanguardia que empieza a romper con todas esas viejas direcciones que abre la posibilidad de que surjan cosas nuevas como la que surgió en el Líbano los compañeros de Juntos por el Cambio vienen son una juventud que se fue haciendo en estas luchas en el último tiempo incluso algunos de ellos venían del partido comunista por ejemplo que han ido rompiendo por las políticas de traición y con ellos empalmamos y empezamos a construir una organización común este proceso es muy posible que lo hagamos en otros países porque hay una búsqueda una búsqueda de alternativas completamente distintas ojo un compañero preguntó nosotros apoyamos la resistencia palestina en todas sus variantes compañeros porque frente al opresor valen todas las tácticas se entiende ahora más allá de que nosotros no somos parte de esa dirección de la dirección de Hamas nosotros no tenemos ningún plurito con que le metan bombazos a Israel porque opinamos que ese pueblo el pueblo oprimido tiene derecho a defenderse como pueda más allá de que después si nosotros fuéramos la dirección si utilizaríamos esa táctica u otra nosotros apostaríamos más a tácticas más que tengan que ver con lo que lo que se dio después que es la huelga general se entiende las huelgas generales incorporar a la clase obrera una pelea más global pero bueno pero esto no nos quita de que nosotros no nos vamos a sumar al canto de sirena a través como hacen algunos por ejemplo el kirchnerismo acá que para para esconder su apoyo vergonzante a Israel porque al primer país que visitó Fernández por ejemplo acá el presidente argentino fue a Israel y a Nestanzasco al hijo de su buena madre y padre que es el que está lo cierto a la derecha fue el primero que visitó Fernández cuando salió de acá pero hablan de una teoría de los dos demonios uy que feo si también es malo Israel pero también es malo jamás que manda mis hijos nosotros estamos en contra de la teoría de los dos demonios porque ahí el único demonio se llama Israel se llama sionismo se llama nazismo se entiende y por lo tanto el resto equivocado o no en algunas acciones o en otras se está defendiendo de ese monstruo tremendo y hace lo que puede vuelvo a insistir nosotros si fuéramos la dirección apelaríamos a métodos más insurreccionales más de ligarnos al proletariado incluso que está que está dentro de Israel y tratar de ganar una parte también del propio proletariado israelí para que se sume a la pelea no es cierto pero bueno pero son problemas tácticos problemas central en relación a eso ojo también hay que decir una cosa porque hay un debate con relación al tema bueno los israelíes que están en el interior de palestina hay que ganarlos globalmente para la causa es complejo es complejo les explico por qué porque porque la base material de ese estado como son toda gente que o sea los territorios que tienen la mayoría de los judíos que se trasladaron de otros países a Israel son territorios que eran antes de un palestino y han aceptado quedarse con territorios que no eran de ellos o sea por eso es muy compleja la situación porque todos de una manera u otra son cómplices del sionismo por eso nosotros no vemos una política fracasados los acuerdos de oblo de los dos estados cuál es la política ahora incluso del estalinismo y de la izquierda no sionista palestina israelí perdón que está dentro del territorio bueno ya fracasaron los dos estados hagamos un solo estado no discutamos destruir el estado de Israel peleemos por democracia para los árabes al interior del único estado existente que es el israelí nosotros rechazamos que sea posible eso nunca va a haber democracia real en ese estado para los árabes mientras siga ese estado ¿se entiende? y esa es la y por qué la izquierda israelí tiene esa política y no tiene la destrucción del estado porque porque en cierta manera es parte del problema ¿se entiende? es parte del problema y es parte de la dominación por lo tanto nosotros creemos que hay que ganar al interior de Israel a los judíos como el libro este que yo por ejemplo que es el estudio de la limpieza étnica este que me preguntaron varios qué libro era es de un judío y la empapé ahora fíjense la democracia que era profesor de la facultad de Haifa un profesor muy importante pero cuando empezó a estudiar la situación hizo este libro sobre la limpieza lo sacaron cagando se tuvo que ir está en Londres ahora porque está exiliado se entiende y no puede o sea porque los judíos reales que enfrentan al estado de Israel y todo son tratados como los árabes y se tienen que ir porque si no posiblemente les puede pasar cualquier cosa o sea no hay salida miren no hay salida sin destruir ese enclave colonial como no hubo salida sin destruir el nazismo o el régimen nazi no hay salida o sea este estado tiene que ser ceniza para que se pueda reconstruir en ese nuevo estado nosotros sí vamos a aceptar se entiende que no vamos a hacer lo mismo y hacer una limpieza ética tendremos que discutir y tendrán que ser las masas árabes las que discuten qué rol le van a dar a los judíos que han venido a otro lado algunos se tendrán que volver a sus territorios lamentablemente porque están usurpando territorio ajeno y otros se podrán integrar a la sociedad si aceptan la autodeterminación del pueblo palestino el pueblo palestino seguramente definirá una política pero lamentablemente la política esta de hacer de Israel un estado democrático donde pueda convivir se ha demostrado un fracaso por eso sigue la limpieza étnica porque el ciudadanismo no va a parar hasta que no haya un solo árabe en el estado histórico porque sabe que si hay un árabe es un enemigo del estado de Israel porque el árabe que está sometido a la explotación se va a organizar de una y mil formas para tratar de apoyar a la lucha palestina y pese a todo lo que le han hecho fíjense estamos hablando de casi o sea del 48 a hoy ha pasado 70 años y sigue la resistencia y sigue y sigue porque imagínense todos ustedes en sus países de golpe vinieran 5 3 o 4 millones de extranjeros y los echaran a todos sus turios de sus hogares echaran a toda la población la metieran en un gueto la obligaron a vivir en condiciones infrahumanas que harían se entiende o sea yo creo que y eso es lo que está pasando y por eso no hay forma no hay forma mientras haya un árabe dentro de Palestina en los territorios va a seguir existiendo la resistencia los 5 millones que están en los países vecinos van a seguir apoyando a la resistencia y la juventud árabe en general va a seguir apoyando a Palestina y va a pelear contra Israel porque sabe que mientras existe Israel no va a haber posibilidad de liberarse del yugo no solo del imperialismo sino de sus propios gobiernos porque todos los gobiernos árabes en más o en menos salvo pocas excepciones se mantienen sobre la base de explotar a sus pueblos sobre la base de regímenes tremendamente autoritarios y sobre la base el apoyo de Israel y el imperialismo por lo tanto hay un proceso único yo con esto termino porque hubo una pregunta ¿cuáles son las tareas de los revolucionarios? Maher se adelantó a este tema primero hay que llevar adelante la causa palestina así como la causa saharaui tiene que ser causa de todo revolucionario o sea no puede haber un revolucionario que no apoye estas causas porque nosotros no podemos soportar que en pleno siglo XXI se sigan dando estas situaciones de apartheid de colonización de maltrato de terrorismo de estado contra un pueblo como el que se da ahí y como el que Marruecos hace sobre el pueblo saharaui muros muros tremendos como el que están en Israel o sea no podemos soportarlo pero de la SEU y entonces por eso hay que apoyar la causa palestina pero el apoyo a la causa palestina en Medio Oriente pasa por hacer la revolución en los países árabes donde actúan cada uno compañeros porque la causa palestina la causa palestina se puede ganar sobre la base de que todo Medio Oriente se levante tire abajo esos gobiernos e inicie el camino de su liberación y parte de la liberación es palestina pero es la liberación del pueblo libanés de ese régimen que surgió después de la guerra civil es la liberación de Irán e Irak que después de que se metió el imperialismo no es cierto hay que sacar es la liberación es la liberación del pueblo iraní que tiene después de la caída y la gran revolución que se sacó allá tiene un régimen también opresor entonces nosotros apoyamos la autodeterminación del pueblo palestino apoyamos la revolución en Medio Oriente peleamos por el socialismo en toda la región pero a diferencia de algunos compañeros de ruta revolucionarios que son muy propagandistas y que dicen que hay que apoyar solo el socialismo nosotros sabemos que para llegar al socialismo hay que apoyar la autodeterminación del pueblo palestino hay un famoso programa de transición para llegar al socialismo en la región algunos se los saltean y creen que haciendo propaganda al socialismo vamos a llegar no, no vamos a llegar al socialismo si los socialistas no son los primeros defensores del derecho a autodeterminarse de los pueblos y los pueblos pueden decidir lo que quieren porque el derecho a autodeterminación implica que si deciden no ser socialistas hay que apoyarlos también porque el socialismo no puede ser opresor eso es estalinismo es la reversión del socialismo los socialistas apoyamos la autodeterminación de los pueblos que implica lo que los pueblos quieran no lo que queremos nosotros y nosotros batallaremos al interior de esas sociedades para explicarles que lo mejor es el socialismo pero solo cuando las masas se convenzan democráticamente de ese camino es que habrá socialismo real y no una caricatura como fue el estalinismo que se construyó sobre la base de oprimir otros pueblos por eso la tarea de los revolucionarios compañeros es muy compleja y pasa por hacer la revolución en cada uno de nuestros países y construir organizaciones revolucionarias nacionales como la que cada uno de ustedes están construyendo y si hay compañeros que nos están viendo los invitamos a que nos conozcan en su país y también una organización internacional para dar las peleas de conjunto y por supuesto seguiremos haciendo más y más conversatorios el autor este se llama Ilian Papé digo para el que no lo pudo ver está en las librerías se consiguen algunas librerías pero próximamente no se preocupen lo van a conseguir también a través de la montaña ediciones por lo menos la versión en español la vamos a ir publicando estamos en contacto con este hombre porque queremos negociar los derechos de autor para poder hacerlos también nosotros este hombre tiene una amplia producción tiene cerca de 10 libros pero hay otros y nosotros también tenemos libros hechos por nosotros mismos que cuentan cómo fue el proceso así que pídanle a los compañeros materiales y vamos a ir sacando más materiales para conocer esto bueno yo me despido compañeros la verdad que les agradezco a todos la participación hemos tenido una participación importante de muchos compañeros por la hora como siempre nos pasa un poquito ya se empieza a caer pero vamos a seguir con esto porque como siempre decimos esto recién empieza y esta causa va a continuar hasta que Palestina sea libre hasta que todo el Medio Oriente sea libre y hasta que el Medio Oriente y el mundo sea socialista muchas gracias a todos ser ¡Gracias!